no iba a compartir esta receta en un vídeo pero acabo de decidir que sí así que ya estoy con unos pasos adelantados pero les voy a más o menos mostrar lo que hice de un poquito de pimiento verde cebolla y ajo lo picamos más o menos de tamaño y lo pusimos rehogar un poquito con aceite extra virgen de oliva también le agrego un poquito de sal marina y un poquito de pimienta negra ahora esto vamos a estar agregándole un poquito de carne molida en mi caso yo uso carne vegetal para la gente nueva que me está viendo les aviso que nosotros somos veganos no comemos ningún tipo de producto derivado del animal así que bueno vamos a reguar esta carne vegetal junto con los otros ingredientes le aclaro que esta carne no es artificial ni nada raro sino son vegetales vegetales que los han preparado de una manera para que parezca la carne molida nada más no es artificial sino que es carne vegetal en la misma palabra lo hice también hay carne que la hacen a base de soya soja como le digo vamos a dejar que esto se dé un poquito y mientras tanto aquí tenemos masas para empanadas las pueden hacer ustedes o las pueden comprar hechas yo está las compro hechas en argentina la venden ustedes saben la salteña aquí en estadounidio yo consigo de la marca goya así que ésta la vamos a estar poniendo de esta manera en un molde citó para más fin yo ya la rocí con rocío vegetal para que no se me pegaran y la van a estar poniendo de esta manera bueno a esta preparación le voy a estar agregando un poquito de quinoa tofu es el tofu que demostrado en otras recetas pero éste está hecho con quinoa en vez de trigo tiene quinoa y yo me gusta ir alternando cada tanto no necesariamente por otro motivo y no tiene gluten vamos a tomar unas cucharaditas no tienen que hacerlo pero agregan mucho sabor como también nutrición así que esto lo vamos a cocinar unos 5 lo cocinamos unos 5 minutitos más y ya va a estar listo mientras tanto aquí yo he puesto papas a hervir para hacer un rico puré de papas tengo una receta mostrando como yo lo hago si quieren verlo le pueden hacer clic aquí en la pantalla o en la cajita de información también lo dejará abajo una vez listas nuestras masitas lo que vamos a hacer es meterlo al horno por unos cinco minutos para que se doren un poquito para que no se nos quede cruda cuando lleguemos esta preparación a terminar de cocinarse en el horno a esto le agregué un chorrito nada más así un cuarto de taza por así decirlo de caldo de vegetal de éste a mi puré de papas lo único que le hice diferente de esa receta que les comenté que tengo ya subida en mi canal fue agregarle un toquecito de canela o sí no no y también un poquitito de azúcar una vez esto terminado lo que queda por hacer es agregarle azúquita así por la arribita y si gustan una rociadita de canela ahora esto lo vamos a volver al horno por unos 34 minutos más bueno como pueden ver ya estos pastelitos están listos con mucho cuidado los sacamos y los servimos esta receta vendría siendo como una adaptación de lo que es el pastel de papa que se conoce por al menos en argentina se hace mucho y algún día les compartiré una receta yo lo único que cambié aquí más o menos fue el tamaño que los hice en tamaño de muffins digamos pero es por diversión más que nada por variar un poco pero es casi la misma receta del pastel de papa casi casi espero que les haya gustado esta receta y si la prueba me dejan saber cualquier consulta sugerencia me escriben en un comentario que yo les respondo gracias por ver el vídeo dios los bendiga hasta la próxima bye